He notado que no soy la misma, late rápido mi corazón Me acelero, estoy encendida, sé que hay algo que me relató El rubor de mi piel se maquilla, al sentir tu respiración Preparado a brotar la energía, y ser una mezcla de vapor Sé que nos trajo aquí a los dos, a esta habitación, donde hace calor Y sé que era tu intención, llenarme de sudor, impregnarme tu alor Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo lo que tú quieres tener Y todo, todo, todo lo que te puedo ofrecer, lo encuentras aquí Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo lo que tú quieres tener Y todo, todo, todo lo que te puedo ofrecer, lo encuentras aquí Esto a veces no es tan sencillo, el tenerte siempre en mi cabeza Porque ahora cobro sentido, pieza de mi rompecabezas Yo te veo muy decidido, a que no solo sea una fiesta Sé que quieres bailar conmigo, y solo es una parte de lo que te interesa Sé que nos trajo aquí a los dos, a esta habitación, donde hace calor Y sé que era tu intención, llenarme de sudor, impregnarme tu alor Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo, todo lo que tú quieres tener Y todo, todo, todo lo que te puedo ofrecer, lo encuentras aquí Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo, todo lo que tú quieres tener Y todo, todo, todo lo que te puedo ofrecer, lo encuentras aquí Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo, todo lo que tú quieres tener Y todo, todo, todo lo que te puedo ofrecer, lo encuentras aquí Y todo, todo, todo lo que tú quieres de mí, es todo, todo lo que tú quieres decir